una vez una tarde llevaba un niño un pollo a la espalda y el pollo el maestro no sabía qué cosa está llevando y quería preguntarle al maestro y le decía, quería hacerle caer y le decía, preguntarle si estaba vivo o estaba muerto si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo pero si estaba perdón, si estaba muerto el maestro le decía que estaba muerto el niño, el profesor le entregaba el niño le entregaba vivo, pero si le decía que estaba vivo, el niño torcía el cuello del pollo y le enseñaba el cuello el pollo muerto no sabía qué hacer el niño estaba con esa trampa para hacerle al maestro y le pregunta el niño al maestro, le dice profesor, maestro, dígame el pollo que tengo en las manos ¿está vivo o está muerto? o está muerto una vez una tarde llevaba un niño un pollo un pollo a la espalda y el pollo y el maestro no sabía qué cosa está llevando y quería preguntarle al maestro y le decía quería hacerle caer y le decía preguntarle si estaba vivo o estaba muerto preguntarle si estaba vivo o estaba muerto si estaba muerto le enseñaba el pollo el pollo vivo pero si estaba vivo perdón si estaba muerto el maestro le decía que estaba muerto el niño el profesor le entregaba el niño le entregaba vivo pero si le decía que estaba vivo el niño torcía el cuello del pollo y le enseñaba el cuello el pollo muerto no sabía qué hacer el niño estaba con esa trampa para hacerle al maestro y le pregunta el niño al maestro le dice profesor maestro dígame el pollo que tengo en las manos ¿está vivo o está muerto? ¿está vivo o está muerto? bueno pero toda historia tiene su final así que hace poco cogí el teléfono y decidí llamar al autor de este relato lo ubiqué le dije ¿qué tal? soy Tito Silva Music ¿se acuerda de mí? ¿qué fue del pollo? ¿cómo está? ¿qué es de su vida? le pregunté y él me respondió como no sabes el pollo murió no sabes ¿se acuerda de mí? ¿lo ora? ¿puedo p�ale? ¿ 옷ampoco? ¡¿ahuyo! ¿� hello le yo? 2 ¿ ¿ ¿ Oh, 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 oh